100 dólares, 100, se va y se fue y vendí ¡Ajú! 60, 60 va tuya A ver, para, no, 60 va de acá abajo 60 va de acá 6, 60 y vendó, 6, 60 y vendí 6, 60, Querú y Fomar, sí, se va 6, 60 y vendí Y vendó, se va y se fue 9, 90 por última vez Querú, 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 querú Dejan, se va y las vendó 90 dólares, 90, no, déjale vendí Que no, que las vendan por 5, 40 De verdad que no, se va, se fue Dejaron, las vendó y las vendí 5, 40, no, déjale, no, se va y se fue 5, 40 y las vendí Y 6, 5, 9, 6 Ya las teníamos, 5, 9, 6, 9, 6, 9, 6 Cerramos y se va, 5, 9, 6 Vamos rapidito, 9, 6 y las vendí Con las anteriores, vamos No te llevo igual, no, 6, 600 6, 600, que no y las vendó 6, 600, que no y después se va 6, 600 y las vendí Pero con ella, 510 Las dejó el pato también 510, arriba tampoco 510, 510, 510 Que no, se va, las vendo y se va 5, 10 y las vendí 5, 10 y las vendo y las vendo y las vendo y se va Además no, que no, que no, que no Y que las venda 530 dólares, una 5, 30, 5, 30, 5, 30 Que no, se va, se fue Marcela vendí, tú ya, Fernando Se van sirviendo esas vacas 6, 15, 15 por última vez Nadie no, que no, que no, que las venda 6, 15 y las vendí Que sí, que no, para acá y para allá 6, 506 508 510 No, 5, 10 y vendí Gracias, fuera con ella Estás en el seguro, muchachos No hay problema, ponete, no matas a maldía No dispare la carne 6, 72 6, 75 Mirá, mirálo un poquito ahí, Rafael Para mí lo agarró el gateado Dame una mirada 6, 75, lo vendo 6, 75 y se fue No Mal vendí, la mal vendí Entre todos, entre todos Entre todos, dice Apagá la música, se va Apagá la música, si no queda bailando 5, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 4, 20 4, 20 32 No, ahora que no 4, 22 4, 22 y las vendí Paisandú Otro ganado más grande de cine que viene atrás 440 dólares Una 440 dólares Dos Se va y se va No dejan ir vendí 4, 40 Que no se va Se fue y las vendí 4, 40 y las vendí Gracias Mario, fuera con ellos 125 dólares Un ganado adelante 5, 25 y no vendo Que no Nadie más Nada que no Que lo dejen Se va y se va 5, 25 y no vendí Que le digo que no De veras que no Gracias Se fue Paisandú Y no vendí Lo compró A datos de amigo Llevando los anteriores A la misma manga Gracias Mario Fuera con ellos 3, 20, 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 20 y no vendo 3, 20 y se va y se fue Nada más no Para Tony Los terneros Los dejaron Marché y los vendí 3, 20 y los vendí Gracias y los vendí Has vendido 3, 55 y se va 3, 55 3, 55 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 No, que no Se va Los dejan Los vendo Se fue Marché y los vendí 3, 55 Gracias Tito Solo que no 3, 32 y lo vendo 3, 32 y lo vendo Y se va y se fue Déjanos y los vendí 3, 32 por última vez Gracias Que no Que lo venda Se va y se fue 4, 32 y lo vendí 4, 32 Los vendo y se va 4, 32 4, 32 4, 32 Que no Los vendo y se va Y se fue 4, 32 Y nos vendí Gustavo 85 2, 85 2, 85 No, que no, que no, que no, que no que no ventan 2, 85 y 2, 20 Nadie más no, 20 y se va Por última vez Nadie más no, que no, que no, que no Que no, que no que nos deja que los ventan Y se va y se fue 2, 87 y 2, 20 Nadie más nada Que no, que nos ventan 2, 87 y 2, 20 La primer oferta Y lo malveco 300 dólares, Sune 300 dólares, 300 dólares dos, nada más, no que no hay 20, 300 doles 300 doles y la ventí, las ventidas vamos, dos setenta, dos que no hay se va, dos setenta y las ventí, gracias no, que no, que no, que no se va, se fue y ventí dos setenta y ventí, dos cuarenta y las vento dos cuarenta, 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 cuarenta que no se va y se fue, deja ni vento dos cuarenta y las ventí, con las anteriores que no se va y se fue, deja ni vento